Hola, antes de empezar este video les recomiendo que usen audífonos o audiculares para que tengan una mejor experiencia y suscríbete al canal de The Brothers para que puedas ver primero nuestros videos, es gratis. Ahora comenzamos. Nuevo video de Brawls, digo de... Hoy voy a simular esto, voy a simular esto de bateador El video de hoy se tratará de que vamos a lanzar, solo vamos a lanzar, no vamos a batear nada así que vamos a depender mucho de nuestros bateadores para ganar este partido el siguiente episodio será de bateo, bueno aquí vamos a empezar y ya tenemos controlador primero ok, ahí tenemos el primer strike, vamos a ponerle la misma dosis, bueno ahí está dominado completamente ahí está, uy no, el personaje no llegó y bueno aquí está, nos envasan el primero, pero este se va a intentar robar la base y no va a llegar, ahí está el out muy bien, vamos a volver a hacer lo mismo por aquí, ahí está el strike y bueno vamos a hacer lo mismo por aquí ahí están los tres outs y bueno sacamos los tres outs y ahora vamos a simular nuestro bateo vamos a simular nuestro bateo simulamos y hacemos una carrera, ya estamos en ventaja nuestros bateadores respondiendo rápido aquí venimos a lanzar nosotros nosotros tenemos que sacar outs, para eso nos contrataron en este juego para sacar puros outs y ganar el partido, vamos a enfrentar la misma dosis me cago en todo, se queda un poco arriba y ahí está el primer out bueno muy bien, vamos bien, vamos bien este vamos a lanzar por aquí y bueno ahí volvemos a dominar muy llega y muy va a lanzar quiero agradecerles por el apoyo de los videos visiten nuestros videos anteriores tenemos fortnite rollstars cosas y bueno aquí vamos a seguir vamos a hacer la misma dosis uy se quedó un poco bajo esa bola y aquí se viene el strike el ponche, como lo quieran llamar ahí estamos bueno ahí vamos bien vamos a simular esto vamos a simular esto y bueno eso es ninguna carrera que mal por nosotros ahora sí vamos a vamos a lanzar ahí está el primer strike en la cuenta de ese de Turner aquí se viene el strike y bueno dominando, dominando, dominando nuestros este lanzamientos los estamos dominando muy bien vamos a volverles a hacer lo mismo por aquí ahí está el primer strike vamos a aventarle esto por aquí un poco arriesgado porque podemos haber pegado a ese hombre pero Javier va a llegar un saludo a los que se llaman Javier un saludo a Javier Berber y bueno vamos a seguir lanzando por aquí bueno aquí ahí estamos ahí está el personaje haciendo el trabajo bueno aquí vamos a simular esto y ahora seguimos lanzando no vamos a lanzar bien aquí venimos en lanzamiento un poco arriba bueno vamos bien vamos bien el equipo está bien yo lo veo muy bien a este equipo bueno aquí está la bola aquí vamos otra vez ahí está el strike y vamos a volver a hacer la uy ahí el lanzador se metió en problemas y esto puede ser un doblete si va a ser un doblete este bateador se va a ir hasta la segunda bueno ya no nos da tiempo de sacarlo que mal no porque íbamos jugando muy bien el lanzador está haciendo bien las cosas aquí ahí estamos con el out es el primer out vamos a intentar sacar rápido el segundo out vamos a volverlo a aplicar la misma y bueno le damos un golpe en la cara ese hombre va a estar con dolor en la cara todo el día que mal bueno aquí vamos a seguir lanzando y vamos a intentar hacer el doble play rápido sacamos la primera y ahí está el doble play y bueno sin daño vamos a simular esta quinta entrada a ver cómo le van nuestros bateadores le damos aquí bueno no hacen nada de carreras estos bateadores no hacen nada venimos con brown a lanzar ahí está brown con el primer strike vamos a aplicar la misma a ese hombre ahí está y vamos a aplicar la misma vamos a aplicarle la misma a este güey uy bueno ahí está el strike bueno no hay strike si no es foul vamos a hacerle la misma por aquí pero cambiada de velocidad ahí está el ponche ahí te vas el primer out de esta quinta entrada vamos a volver a hacer lo mismo por aquí ahí está el strike lo mismo por aquí ahí está el strike y lo mismo por aquí que ahora sí nos batea pero el lanzador lo va a controlar y ahí están los dos outs vamos a intentar sacar el último out aquí el lanzador con problemas pero no va a haber problemas porque lo vamos vamos a acomodar y ahí está el out no vamos bien voy a simular esto y volvemos y ya tengo dominado este hombre 0 y 2 uy ahí está lo dominamos rápido y creo que estamos mejorando bastante en este juego ¿no? en la manera en la que estamos lanzando estamos dominando a cualquier bateador ¿no? eso es muy bueno porque ya se acercan los play-offs bueno aquí me cae en la boca ahí está me cago en todo es algo extraño esto me están cayendo me están cayendo la boca aquí bueno aquí vamos bien ahí está el foul y así vienen los play-offs o como le llamen ¿no? bueno aquí vamos a controlar con tranquilidad estamos controlando la situación ante todo ¿no? muy bien vamos bien tío aquí otra vez este hombre lo vamos a controlar y sacamos los 3 outs rapidín tenemos carrera una carrera de ventaja así que no hay que confiarnos mucho porque puede haber problemas aquí bueno nos ponchan hacemos de todo y bueno seguimos lanzando el lanzador está haciendo bien su trabajo aquí estamos haciendo bien trabajo este lanzador haciendo bien las cosas aquí vamos a volverla a pegar una aquí si le pegamos no hay pedo bueno aquí está se va ponchadito vamos a volver a repetir las dosis bueno este hombre se ha dominado ahí está Moy haciendo la jugada con Kyle ahí están los dos outs y vamos a volver a hacerlo por aquí y lo vamos a dominar somos una máquina de sacar outs bueno el siguiente episodio de Baseball 9 será de bateo vamos a batear como locos y bueno vamos a depender del picheo porque si le va mal a nuestro lanzador y no podemos batear bien va a haber problemas aquí está el primer out el primer strike aquí está el segundo strike dominado 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 bueno aquí lanzamos me cago y todo para que lanzo si ya está dominado esto aquí está esto síganos en nuestro instagram de Future Brothers para que puedan este para que puedan ver que videos vamos a subir ¿no? informarse de que cosas vamos a hacer aquí estamos haciendo bien las cosas y ahí está el tercer out ahora venimos a batear nosotros vemos como le van nuestros bateadores y ahora sí será todo para nuestro lanzador ¿no? que hizo un buen trabajo bueno sí no adiós Brown hizo un buen trabajo pero viene el cerrador Julio un saludo a los que se llamen Julio bueno aquí vamos a lanzar y este hombre nuestro lanzador se metió en problemitas pero es un pequeño problema ¿no? este lanzador está acostumbrado a jugar así con problemas toda su vida aquí venimos ahí está qué buena curvita muy bien dominando ahí aquí viene Julio ahí está el segundo out y aquí viene Julio y oh me cago en todo tío me cago en todo en nuestra ventaja se puede esfumar así que hay que estar con tranquilidad ¿no? sacar este out como sea estos tres outs aquí lanzamos y bueno acabo de hacer una tontería enorme porque creí que se iba a venir a notar y ahora tenemos problemas y creo que Julio no va a poder solo así que vamos a meter a Alan muy bien Julio mal Julio porque solo tenemos una ventaja solo tenemos una carrerita de ventaja y aquí nuestra ventaja se va a ir a la monada ahora si no nos apresuramos y bueno ahí está se empató el partido me cago en todo y bueno esto es un problema para Alan porque tendrá que sacar los outs ahí está Acosta haciendo la jugada aquí viene Alan ahí está el strike otra vez aquí ahí está el strike y ahora sí vamos a ponchar estos porque aquí sí viene el strike muy bien ahora esperemos cómo batean nuestros jugadores porque no puedo batear yo no puedo batear yo por más que quiera no puedo batear vamos a sacar vamos a meter a Ortiz bueno simulamos y no hacemos nada simulamos y nos hacen una carrera un home run bueno hemos perdido el primer episodio en donde perdemos eh tío pero no puede ser me cago en todo bueno ni modo se tiene que perder no el siguiente vamos a batear espero que les haya gustado dejen su like comenten digan que les gustaría ver y bueno el siguiente episodio va a ser de puro bateo ahí tenemos nuestros récords el número 1 con 21 y 2 esto es lo que falta no lo que falta hemos perdido los contra monster contra monster esos nos pueden ganar en cualquier momento y vamos nos quedan otros 2 contra monster pero somos unos 2 y eso no va a pasar bueno hasta aquí dejo el gameplay espero que les haya gustado comenten suscribanse siganos en nuestra página de facebook de instagram de future brothers suscribirse es gratis y bueno compartan hasta luego puedes suscribirte en el botón rojo donde dice al lado de the brothers ahí puedes picarle en suscribirse y una flecha y síguenos en nuestra página de instagram de future brothers bueno es todo por hoy gracias por ver este video adiós gracias por ver este video